pública, y no coge, si eres pariguayo, no conseguiste dinero, ¿a qué tú te metiste ahí? Hasta esa presión tiene el hombre honesto. Y hoy, esta entrega dice lo siguiente, y es lo que más me da temor, además de esto que le acabo de decir, que el 40.8 de los dominicanos quiere irse de aquí, tiene planes para irse de aquí, no quiere quedarse en este territorio. Buenas noches. Un momentito, dígame ahora. ¿Aló? Sí. ¿Pitago, qué puede decirle que le faltó otra categoría ahí, otro nivel? Diga lo que usted quiera, que yo pienso nada más en esos tres. Le faltó, ¿pita ahora? Y si no puede ninguna de esas tres, o vende droga, o vende droga, ya lo dijo, o roba, pero el que roba es como el político, es decir, que hay que poner esa clase de lo político, o político la droga, y después vender droga, después manda. Ya yo lo dije. Aquí no deja manda. Ya yo lo dije, eso es. El narcotráfico, para eso que se va la gente de los Estados Unidos, que quiere, porque el que se va a trabajar honestamente sabe que tiene que pasarse 20, 30, 40 años en eso. Pero yo quiero pedirle, por favor, José y los demás, que ustedes me permitan, le voy a colgar, que ustedes me permitan terminar el análisis y fueran tan amables. Y toda la llamada, como cada noche, yo se lo, con mucho gusto les cedo. Porque esto lleva a una conclusión, esto que sale hoy en la segunda entrega de la encuesta Barómetro de las Américas. Usted sabe qué dice esta encuesta, además, que es lo que más me preocupa. Bueno, el estudio divulgado ayer refiere que la aprobación a los hijos de inmigrantes haitianos nacidos en República Dominicana, escuchen bien, cada vez más aumenta la cantidad de nacidos haitianos en este país. Se proyecta, nos falta mucho ya para eso, para el 2025, que ellos estarán igualando la población dominicana al ritmo de crecimiento que van. Por cada dominicano en este país, por cada dominicano, ya no en los hospitales del sur nacen siete haitianos. Yo creo que ni los conejos van ahí. Hay una disminución en la aprobación del gobierno para otorgar permiso a inmigrantes haitianos, dice eso ahí. La investigación indica que el 40.8% de los dominicanos quiere irse de aquí y a vivir, a trabajar en otro país. El 34.7% de los dominicanos ha considerado que tiene que emigrar por inseguridad. 31.050 personas de 20 países de América Latina y el Caribe entre finales del 2018 hasta el verano del 2019, dice que se van por inseguridad y los demás por oportunidades de trabajo. Ese cuestionario que yo le estoy presentando a ustedes no se aplicó ni en Haití ni en Venezuela. Venezuela por la situación de guerra que tiene, de guerra de guerrillas inducidas por los Estados Unidos y Haití, el que va a Haití no puede entrar, pero no sabe si sale vivo, porque ya no es una nación. Es una obra de gente comiéndose uno con otro. Y todo el que puede venir para acá, el dominicano que se lo lleva el diablo. Bien. Finalmente, la confianza por los congresistas disminuyó. Ya el 63% de la población no confía en los congresistas y el 72% no confía en la democracia de los partidos. O sea que casi el 80% de este pueblo sabe que son los partidos políticos. Son lías de misus. Ustedes saben qué es eso. De miau. Ya ustedes saben. Lo voy a dejar ahí. Y para no saturar tanto como todos los días, con la fuñida política hasta yo estoy cansado de escucharme todos los días. Bueno, pues hoy entonces el periódico, el listing diario trae que autoridades buscan a exoficiales de la policía, el ejército vinculado a una red de narcotráfico. Eso no es raro. Los abogados de Donald Trump piden al Supremo bloquear citación de cámaras sobre finanzas. Lidio Cadet atribuye a ignorancia la sorpresa que ha causado la palabra penco. Le está diciendo ignorante al pueblo dominicano. Sí, porque los peledeístas siempre han creído que solo ellos piensan. Y Lidio Cadet es uno de esos, de esos antiguos peledeístas que antes era de la luz, se quedó a la oscuridad ahí, enganchado. Tiene como 800 años siendo diputado ahí. Muy bueno. Ese es un feo nuclear que le ha ido bien. Y que hablando muchas plumas de burro, se ha ubicado bien, como todos los demás oportunistas de los partidos.